Mañana, cuando me muera, no quiero llantos ni levantos, porque de mi lado estarán las personas más queridas de ser, mis amigos y familiares, vamos, Elio Rojas Loyola. La casa que me va a acompañar cuando yo muera, ya está concatada, cancelada y bien pagada. La casa que me va a acompañar cuando yo muera, ya está concatada, cancelada y bien pagada. La pura verdad, o no, Silvia Mayor Cabellito. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contaditos, padrinos y familiares. La gente que me va a acompañar cuando yo muera, son contaditos, padrinos y familiares. No te preocupes mi amor, si a mi no más no vienes a vender, para que vas a venir, si tu nunca me quisiste. Tan solo eres el papel, de llorar hipocritamente, diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente. Ahora queridas, ay, 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 ay. Ay, 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 ay Entre tragos y canciones hemos cerrado tu compromiso Ayer hablé como el guardián del cementerio para que pude mi tumba Entre copas y canciones hemos cerrado tu compromiso Para ti, te estás ahí, mensaje, al lado de los pacientes Unirte para chiquitar a ellos Es el seguimiento de su lema, el centro